¡Ah! 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 Ok, amigos, no todo sale bien y el video de hace un rato, debo admitir que no salió del todo como lo planeé, así que estoy empezando otro y estoy siendo sincero con ustedes. Les había dicho que iba a ser una canción por día, bueno, que lo había pensado y este soy yo intentándolo ahora, el video de ayer, o sea, sí, se está subiendo ahorita, así que había decidido hace un rato que iba a tocar una canción con sol y se me ocurrió esta, pero porque ahorita como les contaba, estoy enculado, entonces se me quedó eso de las piernas, pero no me sale, no me salió y me di cuenta, entonces tuve que borrar el video. Y ya se quedó un minuto de sus vidas esto y ¿valió la pena? Dime la neta, no estuvo tan mal, ¿sí? ¿O sí? Bueno, sí, pudiste haber hecho algo mucho más productivo, pero ahora ya sabes esto y antes no, y nunca habías visto algo así. Pero bueno, digo, ya, perdón. Como ya usé el sol, pues voy a usar lo que es el sol sostenido, chicos. Para los santos de la música tenéis segundos como darle la B, pero... Y con esto, ¿qué puedo hacer? Bueno, podemos hacer un círculo como tipo... Oye, ¿ya viste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese tío? ¿Qué tío? ¿Está haciendo beatbox y cantando? ¿Por qué hace eso? Es un filipollas. Hoy un día no importa para dónde vas, sino dónde te detendrás, solamente tienes que seguir con esa canción. No detenerte por nada más, y aunque suene como Maluma, tú lo puedes mejorar. No te sale por la boca espuma, tú sí puedes razonar. Solo tienes que cambiar esa forma de andar, de vestir, no en pensar. Porque no importa, o de que la quieras girar, mientras dejes vivir, te lo juro, no vas a estorbar. Y si tú te quieres esforzar, pues de seguro para un lado vas a llegar. Solo piénsale bien, porque así como vas, así yo me iré. Y quizás si te da tiempo de un verso más, debes pensar muy bien lo que vas a recitar. Porque todo lo que tú digas no se puede borrar. Así que más te vale utilizar tu voz para algo que valga la pena escuchar. Uy, ya el tiempo ya se acaba. No sé si mañana, no sé si hoy me voy.